que las vacunas, a ver, los países que quieren dar una tercera dosis a las personas de riesgo, la OMS preferiría que esas vacunas sean distribuidas equitativamente entre los países que no recibieron tantas vacunas para que se pueda inocular a personas que justamente viven en países más pobres y que no recibieron grandes lotes de vacunas. Así que la OMS pide eso, que no se administre aún la tercera dosis de la vacuna para que esas dosis vayan a los países más pobres. Claro, bueno, han dicho que necesitamos cambiar las cosas urgentemente, que la mayoría de vacunas dejen de ir a los países ricos para que vayan a los países pobres. Esto fue, bueno, una de las tantas cosas que ha dicho Tedros Adhanom. Exactamente, a ver, para que quede claro, Europa, por ejemplo, tiene vacunada a más de la mitad de su población, Estados Unidos a más del 60% de su población y solo el 2% de los habitantes, por ejemplo, de África tienen la pauta de vacunación completa y el 5% recibieron una dosis. A eso es lo que apunta Tedros Adhanom, el director de la OMS, diciendo esperemos para la tercera dosis, así esas vacunas se pueden distribuir en países que todavía tienen a muy poco porcentaje de su población vacunada.